Un grupo de habitantes del Campo 29 se presentaron en las oficinas del Frente Ciudadano contra la brutalidad policiaca para denunciar elementos de la GAP, así como a Policía Municipal de Providencia, asegurando las personas que estos oficiales cometieron una serie de brutalidades y arbitrariedades al ser detenidos el pasado fin de semana durante una quinceañera familiar. Quienes acudieron al Frente Ciudadano siendo recibidas por el ascensor jurídico licenciado Atalo de la Vega fueron Norma Alicia Ibarra López, María del Pilar García Coronel, Rosaria Vejeca Gutiérrez, Dolores Cos, María del Carmen Coronel, asimismo Santos Albertos Coronel Vejaca, José Antonio Leiva Ibarra, José Isaín García Coronel y Freddy Guedalupe Leiva Ibarra. Ellos narraron que el pasado viernes se encontraban en una fiesta de quince años y agregaron que serían como las dos de la mañana cuando llegó el mencionado grupo operativo acompañados por oficiales de Providencia, los cuales sin motivo alguno comenzaron a subir con lujo de violencia a personas que se encontraban en el dicho evento público. Hicieron ver que los oficiales en un principio les dijeron que habían llegado ya que habían recibido una denuncia que en el sector del festejo había ocurrido una riña donde se había dañado una carrocería de una patrulla. Por ese motivo y sin ninguna otra explicación, los uniformados comenzaron a llenar las unidades de personas las cuales, a pesar de su inconformidad, fueron sometidas de manera violenta. Apuntaron que algunas personas fueron trasladadas a Providencia y a otras a Ciudad Obregón donde por cierto, el juez calificador en turno, les dio a cada uno de los presentados que deberían de pagar cierta cantidad de dinero para que recobraran su libertad. Regional de Sonora TV Jesús Piñuel ¡Gracias!